La palabra Halloween viene de disfrazarse cada noche de Halloween. Y como dato curioso, la palabra Halloween viene de All Hallowed Even, que significa la víspera de todos los santos. Tiempo después, mediante una contracción en inglés, terminó quedando simplemente como Halloween. Y para concluir, punto número 5. Actualmente todavía existen en diferentes partes del mundo pequeños grupos de druidas y grandes grupos de satanistas que siguen cada año el 31 de octubre ofreciendo sacrificios humanos y animales a Satanás. Antón Lavey, padre y fundador del satanismo y la Biblia satánica, afirman que este día, el 31 de octubre, es un día de victoria para Satanás. Y después de haber escuchado estos cinco puntos, tú te has dado cuenta que Halloween no es una fiesta inocente con el propósito de divertirnos. Halloween tiene un origen demoníaco y actualmente sigue teniendo actividad demoníaca. De modo que cuando tú participas en Halloween, de cualquier forma, estás al mismo tiempo participando en una fiesta satánica. Y cuando tus hijos participan de cualquier forma en Halloween, les estás enseñando desde pequeños que hay brujos, brujas, demonios, monstruos, fantasmas que no son tan malos. Y es por eso que desde pequeños o después, en edad adulta, ellos tienen terror nocturno, ellos tienen miedo. Algunas personas incluso escuchan voces, se les mueven cosas. Pues a través de fiestas como Halloween, abrimos puertas en nuestras vidas para la actividad demoníaca. Y es por eso que la Biblia dice en Efesios, no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque así como existe un bien.